El auto era un violín, andaba pero perfecto, era para ganar de atrás sin ningún tipo de problema. Y cuando llegamos a una curva que hay ahí, 10 kilómetros de la alargada más o menos, que era una S, que ahí se había dado la piña, Vicentini se había dado la piña, digamos, el año anterior se la había dado... ¿Y qué, te la comiste vos también? Y yo me la comí. El auto se enroscó a 4 metros de altura. ¿Saliste caminando? Salimos caminando. Entonces tenemos muchas historias más para contar. Volvemos, volvemos, bueno, y te cuento, te la hago corta. El auto lo llevamos a la concesionaria de Marimón, porque... Me suena, Marimón, en Córdoba. Bueno, entonces ahí uno de los socios era Oscar Cavalén, por supuesto. También me suena, me pongo de pie, rayes, que nombraron Oscar Cavalén. Bueno, Oscar me dice, Pepe, ¿me prestás el motor? Era lo único que se había salvado, porque el auto había quedado el techo a la altura del torpedo. Le digo, sí, cómo no. Entonces, yo lo hago debutar al 404 y Cavalén empieza a ganar carreras de montaña con el 404. Ya que linda historia. Así es lindo, ¿no?